Muchachos, por ningún motivo se aparten del menú de Tevito, que después de una brevísima pausa comercial, seguimos revisando momentos inolvidables de P a P. Menú de Tevito. El ranking. Una familia fuera de serie. Ellos son los tuyos, los míos y los nuestros. Estos padres quieren casarse después de 32 años. El brindis como corresponde. ¡A la hueona! Pero lo que debería ser un día feliz, se convertirá en la peor pesadilla. El problema es que llegaron allá y no había nada listo. ¿Cuándo llegan? ¿Cómo se casó usted? Esta es mi familia. Miércoles. TVN. Me falta la pura capa para ser súper hombre. En la micro tengo que ser súper paciente. En el trabajo tengo que ser súper eficiente. En el gym tengo que ser súper musculoso. Y en la cama tengo que ser súper hombre. Pero cuando me voto, yo elijo Enerdai 6 horas. Un shot de energía saludable, sin azúcar, bajo en calorías, hecho para súper hombres, como yo. Enerdai 6 horas. Sensación en minutos. Efecto por horas. Antes que sea tarde, prueba con InstaLift. Actúa sobre las fibras musculares, dando una apariencia al rostro más firme, con menos arrugas y definido. Nuevo InstaLift, piel firme, menos arrugas. Pepsodent presenta... Pablo. Y Oliver. ¿Y? Ya me lavé en la mañana. Lo que pasa es que en la noche los motos que están en la boca se ponen malísimos. Y te comen los dientes, te los dejan negros. Y la única manera de quitarlos es con el cepillo. Así que hay uno que se llama Braulio, que se... Usa Pepsodent Complete 8. Protección completa para tu familia. Reconocida por la Federación Dental Internacional. Esta noche... Este... Este forje. Por fin, lo verás caer. ¿Pero eso dónde vas? ¿Pero eso? ¿Pero eso? El último capítulo de El Laberinto de Alicia. ¿Qué bonito fin me consigo? Solo por TVN. ¡Gracias! ¡Gracias! Siente la pasión del fútbol chileno en alta definición con CDF HD. CDF. Vivimos fútbol. Incluye CDF Premium. Existe un lugar donde se respiran nuevos aires. ¿Quién encuentro la paz? Aires de cambiar y cambiar. Aires. Un lugar con nuevos aires, solo en Morplaza. Magdalena. No, Magdalena está viva. Ven. No. Pasó algo increíble. No, no, no. Magdalena no murió. Amor, la vamos a encontrar. En esta comunidad somos mucho más que una familia. El señor quiere que haya un nuevo miembro en la comunidad. ¿Qué es esto? Tu novio te hizo su vida. ¡Ayuda! Joaquín, piensa. Yo no quiero ser cómplice de otra muerte en la comunidad. ¿Por qué me hace ese? Yo no lo hago, lo hace Gonzo. Porque Ranka te ama. Pero sabe que me tienes prisionera. Le va a avisar a mi familia, Joaquín. Si Magdalena escribió eso es porque estuvo aquí contra su voluntad. ¡Púdrate! ¿Ah, sí? Vamos a ver si logras sobrevivir sin mí. Yo voy a averiguar lo que está pasando. Te juro por mi vida que lo voy a averiguar. Se te acabó la fiesta, Joaquín. No sé por qué no nos dejan vivir en paz. ¡Por favor! Te lo suplico. Quiereme. Su nombre es Joaquín. Menú de Tevito. El ranking. Para el 2000, Diego Armando Maradona era el futbolista más buscado.